Cuéntanos un poquito cómo va el Canelo en su preparación. Pues bastante bien, después de la cirugía que tuvo en la rodilla, hizo una gran rehabilitación y pues ya tenemos dos semanas trabajando, en la mañana se está trabajando la fuerza y en la tarde estamos trabajando lo que es el boxeo, estamos haciendo escuela de combate, escuela de boxeo, estamos manipulando, estamos practicando algunas cosas y pues ahí va más o menos. Eddie, ¿cómo mantener la frescura en un equipo que lleva tantos años trabajando junto? Pues yo creo que con la confianza que nos tenemos, la misma armonía de trabajar bien las metas que tiene él, son las mismas metas de nosotros, empezamos desde que Saúl pues era un niño prácticamente y si no hemos perdido realmente la ilusión, siempre hemos estado trabajando conforme a metas y hemos estado avanzando pelea por pelea y yo creo que es lo que nos ha mantenido también unidos porque pues estamos en el mismo barco. ¿Cómo desarrollar un plan de combate exitoso ante un peleador tan peligroso como Golovkin? Pues cuando tienes un boxeador inteligente que tiene muchas facultades arriba del ring, realmente no es tan difícil hacer los planes de pelea, hay boxeadores que realmente les puedes decir mil cosas y no van a hacer ninguna, Saúl es un peleador inteligente que tiene mucha capacidad boxística, ya sabe defenderse, sabe atacar, contragolpear, es un peleador muy completo y realmente eso se facilita para hacer cualquier estrategia entre cualquier boxeador. ¿Alguna cuestión diferente que pueden aprovechar a la ofensiva y a la defensiva también? Llegar bien preparado, con muy buena condición y sobre todo ser más agresivos en la pelea, tirar más combinaciones, estar más ahí en el cuerpo a cuerpo y creo que con una buena preparación, que no se nos atraviese ninguna lesión y todo eso yo creo que tenemos que ganar la pelea sin duda y más clara que la anterior. Hizo una muy buena pelea, Saúl, en el primer combate, muy inteligente, con juego de pies, con cintura, con contragolpe, con muchos uppers. ¿El plan de trabajo sería más o menos el mismo, Eddie, tomando en cuenta que Golovkin no cambia mucho? Sí, como te digo, nada más es ajustar algunas cositas que nos hicieron falta, algunos errores que se cometieron en la mitad de la pelea, entonces trabajar sobre eso, Golovkin ya es un peleador veterano que realmente su estilo de pelea siempre ha sido el mismo ante todos los boxeadores, ya sea que se le muevan o que vayan a atacarlo, él siempre mantiene el mismo estilo de pelea. Nosotros, como te digo, tenemos un peleador más completo y le vamos a sacar todo el jugo que se pueda. Eddie, ¿qué tan peligroso es Golovkin? Pues Golovkin, desde que suena la campana, es peligroso hasta que... Golovkin, la única manera que no es peligroso es no estando arriba con él, realmente es un peleador, un aporreador que de un solo golpe puede inclinar la balanza, puedes irle ganando 6, 7 rounds o incluso toda la pelea, casi los 11 rounds y en el último te puede dar un golpe que te puede enojear. Yo creo que siempre es estar atento con él, hacer una pelea perfecta, estar haciendo lo que te conviene y arriba del ring y yo creo que no tenemos problema para ganarlo. Eddie, ¿cuánto afectó el asunto del doping a nivel grupal, a nivel equipo, a nivel psicológico entre todos ustedes? Pues yo creo que a nivel grupo no nos afectó nada, nosotros seguimos igual, sabemos nosotros que siempre hemos trabajado limpiamente, nunca nos gusta enseñar a un boxeador, ni siquiera dar golpes bajos, como hay muchos entrenadores que lo hacen, o a estar dando golpes ilegales, realmente nosotros siempre hemos sido un equipo limpio, como equipo nos catalogamos así, en ocasiones si hay veces que te irrita pues tanto mal manejo de la situación, pero pues yo creo que es de lo más normal nosotros a dedicarnos a lo que sabemos hacer, a entrenar, a trabajar fuerte y pues a seguir demostrando que quién es Saúl. La rivalidad está creciendo con el equipo de Golovkin, Abel Sánchez habla mucho, acaba de decir que lo van a noquear. Sí, pues ese señor la verdad, como adulto mis respetos, pero como entrenador pues yo creo que deja mucho que desear, ya a día predicho muchas cosas de sus boxeadores y pues no han pasado, yo creo que es parte de su manera de ser, se le respeta, pero pues nosotros a lo de nosotros y vamos a ver si es cierto que peleen. Eddie, ¿cómo imaginas el combate el 15 de septiembre? Pues una pelea dura, una pelea peligrosa desde que suena la campana, Golovkin a lo que sabe hacer, a estar adelante, a estar presionando y nosotros a hacer nuestra pelea, a ganar la pelea en contragolpes, tirando golpes, pasando al rival, pintándolo, pues trabajando todo el repertorio que sabe hacer Saúl y como te digo sabemos que es una pelea peligrosa, va a ser peligrosa, va a ser dura, pero pues no tenemos ni la más mínima duda de que vamos a salir con la mano en alto.